Buenas tardes, Roely. Roely, ¿qué lo motivó a usted exactamente a realizar el trabajo de los reductores de velocidad en lo que es frente al cuartel de aquí de Sabaneta de Yásica y el mismo ayuntamiento? Sí, mira, fíjate, nosotros teníamos reductores antes de hacer la calle nueva. Teníamos que nosotros lo habíamos hecho. Entonces, al hacer la calle nueva, no se nos fue posible colocar los mismos reductores hechos en asfalto. Y porque no estaban autorizados por obra pública, iban a ser reductores en polvo, en plástico. Entonces, atendiendo al llamado de la escuela de Cueca Barrosa, la junta de vecinos, dada la necesidad también y la peligrosidad donde han sido colocados debido a que hay una recta de alta velocidad y han ocurrido accidentes también, no muy graves, pero se han ocurrido. Entonces, hemos atendido ese llamado y hemos gestionado con obra pública estos reductores de velocidad para reducir los accidentes y que nuestros municipios tengan seguridad de caminar por la calle. Muchas gracias. Los regidores y el alcalde, Robert y Tomás, se están realizando aquí en el distrito de Sabaneta de Yásica. Sí, primeramente de la tarde. Este trabajo que se está haciendo hoy, como tú sabrás, ya estaba anteriormente con los populares policiales costados. Se está aprobando con lo que realmente llevan, que son los reductores de velocidad, esperando en Dios que los municipios lo acojan como válido y bueno, ya que ellos han sido los comunitarios que lo han solicitado. Como siempre, tú sabes que pasan personas que no son de la zona, algunos sí son de aquí, que no sean cosas, pero realmente lo que se está tratando es de cuidar la vida humana de la sociedad. Muchísimas gracias. ¿Su nombre es? Nelson Bonilla, presidente de la Defensa Civil y actualmente seguidor de la sala capitulada de Sabaneta. Excelente, excelente. Está todo bien así. Porque por aquí pasaban los bichos, ya cualquiera los mataban. Si no, no venía a mirar, ya estaba cogido. ¿Cómo usted ve estos trabajos que realiza Robert y aquí en Sabaneta? Yo lo veo bien. Yo lo veo eso también. ¿Su nombre es? ¿Su nombre es? No, en el perfil yo tomo. A todos los bichos días. Ok. Nos andamos bien ahora porque por aquí la gente andaba matándose, pero ahora estamos ya repaidados ahora viendo en la calle. Está bien, ahora están poniendo lo que necesitaba Sabaneta era ese. Eso es el apagamiento ahí, que aquí andábamos corriendo demasiado, que de Chepa no mataron a la gente. Entonces un día les faltaba eso decir, liberar. Gracias, mandato.